Los precios internacionales del café podrían mantenerse por encima de los 200 dólares en los próximos meses, es lo que prevén los exportadores de este importante rubro económico. Yo creo que el mercado, precisamente debido a la situación de la guerra Rusia con Ucrania, el mercado del café podría subir un poco más. Y también tendríamos que ver las condiciones de la producción en Brasil. Brasil ha estado teniendo serios problemas con heladas. La cosecha recién pasada tuvo una helada fuertísima y eso afectó la producción de Brasil. Y eso en parte es lo que tiene ahorita el mercado en alza. Yo, mi recomendación que le hago a los productores es, calculen sus costos, sus obligaciones que tienen con los bancos, con los bancos y con otros que les prestó dinero para poder salir adelante. Y hagan un cálculo de la cosecha que tienen y si la pueden vender a qué precio la venden para calcular exactamente lo que tienen que vender para pagar la deuda que tienen y estar tranquilos y dormir tranquilos el resto de los días. Explican que el café nicaragüense ha ganado terreno en el mercado exportador por la calidad con la que se ha venido produciendo el grano. Yo creo que el café nicaragüense es tan bueno como el café colombiano. Somos la misma variedad, la misma forma de producir. Obviamente hay diferencias en las alturas en donde se siembra el café. En Colombia tal vez hay más facilidades que las que tenemos nosotros acá. Y el café de Colombia siempre es bien escogido, bien separado. Aquí tenemos todavía algunas dificultades en eso. Y eso te puede reducir el precio al que te va a comprar el comprador. Pero sí, Nicaragua tiene una excelente reputación a nivel internacional. Yo creo que actualmente han estado mejorando bastante la preparación del café. Y eso ha ayudado a mantener un precio bastante estable. Inclusive a veces ha llegado a pagarse premios por encima del precio que da la bolsa. O sea que el café de Nicaragua no está mal, está bien. Lo que pasa es que con la sequía, la lluvia, ahorita tenemos lluvia bastante fuerte. Que podrían, si siguen continuando lluvia fuerte, podrían afectar la producción que deberíamos de comenzar a sacar ya en octubre, noviembre. Marcos Medina, Noticias 12.